Música Muy buenas, bienvenidos, continuamos con Witcher y vamos a ver si limpiamos un poco la ciénaga conseguimos salir de aquí, claro ¿A dónde coño se sale? ¿Aquí? ¡Joder! Es que no veo cuándo van a explotar No veo cuándo van a explotar, es un mal rollo A ver Cueva de los refugiados, vamos para allá Tiene que estar... Me he pasado, me han pasado los pueblos Ah, aquí ¡Bien, no sé yo, pesaos! ¡Eso es mierda! La mierda está la cueva de los refugiados ¡Aquí! ¡Ay, pero no puedo evitar! ¿Así? ahora si eso de no poder entrar en pleno combate el primo buce este uno de los que hay que darle el dinero el brujo general sí es cierto que tienes acceso a la corte de faltest el rey me ha contratado da igual sólo quiero saber si conoces a antoine mi encantadora sí 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 aquí tienes tu oro muchas gracias tal vez velera a ver todas se extiende muy fallado en pequeña esta es pequeña aquí sólo hay uno vale hay que ir buscándoles uno a uno vamos a la cueva de los ruidas a ver si hay ahora si hay alguno más ah 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 i La explota ya, hijo puta Ah, mira Aquí uno ha negado Que viene a morir Vamos, a ver qué me dan ¿Qué haces aquí? Ha estallado un motín en Huizima Y la gente se está matando No me interesa Qué cabrón Los druidas dan cobijo a los inocentes Yo los ayudo y protejo ¿Puedo ayudarte? Se dice que unos monstruos tienen su cubil Junto a la cripta de la ciénaga ¿Sabes algo más? La gente habla de una criatura parecida a un murciélago Y de una vampiresa ¿Puedes ocuparte? Está claro que sí ¿Qué más puedes contarme? Pregunta, brujo ¿Proteges a los exiliados? Sí Ama a tu prójimo ¿Adoras al fuego eterno? La verdad es que no No obstante, soy cauto Y las buenas obras no vienen mal Adiós Ahí está el primo Corbin Que tiene que irse al mundo ¿Qué es eso, peregrino? Lo dicho Que ahora no me van a vender No me van a vender la mierda de la armadura ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis aquí? Protestamos por la tala de árboles Y la muerte de especies protegidas No es el mejor momento Tras la rebelión Llevaremos la marcha verde Hasta las puertas del castillo real Y se convertirán en petas Hasta que el rey nos oiga Hemos preparado cánticos como El talar se va a acabar O Basta de matar animales Sí Tal cual Os propondría que pospusierais vuestra protesta La naturaleza pide ayuda ¿Tenéis mercancías para comerciar? ¿Y tienes la cicuta menor? ¿Las piedras? ¿Los chales o las rosas blancas? Tengo algunas piedras preciosas ¿De verdad? He encontrado un diamante ¡Espléndido! Como nos has traído lo que necesitamos A cambio te daremos pociones Estupendo El diamante es la piedra más transparente Estas pociones te ayudarán a ver a los enemigos Incluso en plena noche Volveré si encuentro algo más que necesitéis ¡Espléndido! Ahora he de ocuparme de los detalles de la manifestación Hasta que nos volvamos a ver ¡Hijo de puta! No, esta vez no pienso hacer No pienso cometer ¿Qué pasa viajero? He oído que pagas por la sangre de Bloodswigger Sí Queremos erradicar la especie Una aberración para el ecosistema Necesitaremos 10 medidas Pues no querían proteger a la... A, a, a Aquí tienes 10 medidas ¡Qué responsable! Aquí tienes el pago Pero en teoría no querían proteger al ecosistema ¿Qué? ¿Qué más necesita? A ver He de ver si lo que nos has traído Nos sirve para las pancartas Tengo un chal dorado Maravilloso A ver ¿Lo tengo o lo he tirado? ¡Lo he tirado! ¿Qué significaba eso? Brujo He de hablar contigo ¿Sí? ¿Has estado hace poco en el castillo de Voltes? Cierto ¿Mi prima Antoinette ¿Tenía algo para mí? Sí Tengo tu oro Muchas gracias Hala, ya solo queda uno Por cierto Vamos a subir de nivel Bueno, pues Solo podréis poner un punto ¡Ay! Es que de ceguera no me han dado... No me han cegado todavía ¡Ay, coño! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué me falta por aquí? Falta algo de bronce por activar ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡A dormir! Sí, sí, aún faltan talentos por activar Sí, joder Vale, pues otra zona hecha No voy a ir a los putos fluidos a equiparse para manifestarse ¿Estamos locos o qué? ¿Qué más falta? Entrada del cementerio Por ahí no, ¿eh? Bueno, vamos a investigar A ver si sale algo Aquí, la vieja mina Joder, con las plantas no veo una mierda No hay nada Guía para recoger La vieja mina está para arriba No hay nada No hay nada No hay nada Esta... ¡Hostia! La Kikinora ¿Será el otro primo este? Amba No sé, pero lo vamos a investigar Si está el primo, bien Si no, a tomar poco Creo que me voy a tener que tomar un gato Si, me voy a tener que tomar un gato Porque no veo una mierda Encima la pantalla se me oscurece automáticamente Si, me voy a tener que tomar un gato Ese viejo cofre tiene que haber algo Si no, no habrían dos vampiros ahí protegiéndolo Me cago en la puta, no hay nada No hay nada Pues yo oro Vamos a ver Mapa De la zona ¿En serio? Bueno, supongo que luego habrá alguna misión O algo que me traiga aquí Si, piedra del peregrino Si, algo habrá que hacer Cuando hay esto aquí Venga, va Pues sigamos Un gato a tomar por culo ¿Qué más? Como de los ruidos ya hemos estado Activaré esta Pero vamos a seguir Investigando por aquí primero A ver No voy a hacer que haya algo más Bueno, aquí está Bueno, aquí está la cueva de los refugios El del medio No molestas No es nadie Ah, vale Va a pedir Circuta menor No, no Voy a equiparle No A ver Campamento Aquí está el campamento de los refugiados Pero es por la parte de arriba Ahora hay que esperar a que vengan Hijo de puta Va a dejarme entrar en la cueva Es que Que tiene huevos A poder entrar en una cueva Tengo que esperar a acabar el combate Hombre, el último privo Por fin Mira que ha tardado Antoinette ¿Dónde está mi oro? ¿Quién eres? El primo de Antoinette Tú debes de ser su mensajero ¿Recibes así a todos los extraños? Ah, basta de juegos Nadie normal entra en la ciénaga en estos tiempos ¿Dónde está el oro? Uff Gracias Por fin podré volver a casa Voy a ver Capitán mercenario De Wissima Uff Este último primo Me ha cabreado mucho Aquí hay algo más Este último primo Me ha cabreado Pero muchísimo Muchísimo Los otros dos han sido Más o menos amables Y simpáticos Pero es usted Sí ¿Ves? He dicho que había algo más Nedek ¿Qué es eso? ¿Quién es este? General de Rivia Brujo Y desde hace tiempo Boxeador de fama Se dice que no tienes nombre Por ahora llámame Sdenek No pareces un boxeador famoso Eso dices tú ¿Quieres retarme? Lo has adivinado ¿Estás listo? Sí No hay tiempo que perder Vaya mierda de boxeador Enhorabuena Eres de los pocos Que me han ganado ¿Pocos? Dijeron que estabas invicto Solo porque me reservo El derecho A la revancha Nadie Me ha ganado Dos veces En otra ocasión Estoy cansado ¿Será hijo puta? Vamos a descansar Ven aquí Que quiero acabar con el boxeo ya ¿Estás listo? Sí No hay tiempo que perder Nadie Que nadie le ha ganado Me deciden Anda me te ha tomado por culo Sdenek Mi diente ¿Dónde está mi diente? Te lo dejaste en mi mano Durante la pelea Hijo de puta Quédatelo Me has vencido por segunda vez Eres el primero ¿Por qué no me sorprende? ¡Ole! Mira aquí hay otra piedra Del peregrino Bien he terminado Una de las putas misiones Me falta el póker Esa la tengo bastante abandonada Bueno Bueno Ahora sí se ve la barra de vida Bien vista Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya nada Ya toca Subir Ya toca subir A tierra firme Ah no Coño Hay que ir a la cripta De cuervo Yo había estado Por ahí Qué bueno Mira reconozco que los blocks zúcares me hacen daño Aquí La cripta de cuervo Coño que bonita Oigo voces detrás de este muro ¿Qué hay dentro? Seguro que te envía el fuego eterno maese ¿Qué te trae aquí buen hombre? Busco la tumba de cuervo El gran guerrero Pues contiene valiosos tesoros ¿Has encontrado algo? Me atacaron unos monstruos terribles Y luego me cayeron encima unas piedras Joder, macho pobre hombre Date prisa mientras haya vía libre Me ocuparé de esos monstruos Si quieres sentar a los pasillos que van a la izquierda a la derecha Quita las rocas Buena suerte Hombre Un fleder Y uno por detrás Con la espada de la dama del lagón No tengo nada de que temer ¿Alguno más? Ah Mami Pobrecitas apariciones Justo es esto lo que me están pidiendo Polvo de muerte ¿Qué tiro? Esporas Sangre de ghoul Dama de kiope ¿Qué coño tiro? Que seguro que lo que tiro luego me lo van a pedir Esta Hombre Otra aparición No, yes No, yes Y tú tampoco Coño Pero para ya, ¿no? Déjame hacer algo Joder Joder ¿Alguna más? No, ya Así, mirad Así, mirad Qué pesadilla Coño Coño Voy a ganar un nivel de Bueno Pues por aquí parece que no hay nada más ¿No? No No Podemos irnos a la siguiente sala Zumba de cuervo Zumba de cuervo Y más apariciones Voy a ganar un nivel de ¿Ahora qué? Ahora un puto fleder Coño 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 Y hasta un basilisco Menuda tumba Por Dios ¿Cómo entrar el basilisco aquí? ¿En serio? A ver qué dice la inscripción Bueno Armadura de cuervo Y hace el brujo conocido Raven Un gran guerrero Y defensor de los Débiles Honorado sea Su nombre Ya tengo Dos piezas de la armadura Me falta una Pero eso lo vamos a ver luego Sed buenas Sed felices Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!